Yo te cuento para ti Adiós amor y muchas gracias por tus besos Por lo feliz que tú me has hecho Porque me diste esta verdad Sabía muy bien que ibas a irte de mi vida Que nadie va a curar mi herida Que me ahogará la soledad También lo sé que yo jamás podré olvidarte Y tú tendrás que recordarme Porque mi amor te fue legal A donde vas recordarás de mis caricias Porque mi boca en las primicias De tu cariño se quedó También sabrás que estoy muriendo poco a poco Y que me estoy volviendo loco Porque mi fe se terminó Sin más razón yo te escribí esta melodía Y ahora te canto con la vida Que ya no es nada sin tu amor A donde vas recordarás de mis caricias Porque mi boca en las primicias De tu cariño se quedó También sabrás que estoy muriendo poco a poco Y que me estoy volviendo loco Porque mi fe se terminó Sin más razón yo te escribí esta melodía Y ahora te canto con la vida Que ya no es nada sin tu amor Si me ven llorar Que lloren conmigo Si me oyen cantar Hagan lo mismo No me dejen solo Por favor les pido Que mi gran amor Ya no está conmigo Agarró su rumbo Y se fue pa' siempre Me dejó llorando Lágrimas de amor El dolor profundo Que mi alma siente Me está perforando Me está perforando Este corazón Ayúdenme Ayúdenme No me dejen solo Que este sufrimiento Me puede matar Ayúdenme Por favor les pido Que ya te he perdido Me ayuden a llorar Ayúdenme 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 No me dejen solo Y aquel sentimiento Y aquel sentimiento No me ha de quitar Ayúdenme 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 Por favor les pido Que ya me he perdido Me ayuden a llorar Qué ganas Tengo de verte Si vieras Qué triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte Porque al perderte Perdí tu amor Aquí tengo tu retrato Aquel que me diste a mí Al verlo tan solo un rato Más y más Lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Bien sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castillame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón Música ¿Qué quieres hacer conmigo? Música Ya mátame de una vez Música Bien sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castillame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón Música ¿Con qué me pagas El cariño que te tengo? Música Solo con verte Queda mi amor Satisfecho Con que me pagas Las ofensas Que me has hecho Música 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 Pero anda ingrata Música 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 Pero anda ingrata Música Que te han querido Música 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 Cuando vendrás amor mío Me pregunto a diario Llorando en tu almohada Música 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 Cuando vendrás amor mío Te pregunto a diario A tu bello retrato Música 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 Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Música 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 ¿Cuándo vendrás a llenar este vacío? ¿Cuándo vendrás, cuando vendrás, amor mío, a quitarme las penas y a ocupar tu lugar? ¿Cuándo vendrás, amor mío, le pregunto a diario a tu bello retrato? Porque entre más yo lo miro, lo beso y lo guardo, y más lo maltrato. Y más suspiro y suspiro al verlo en tu almohada, ocupando tu campo. ¿Cuándo vendrás, amor mío, cuándo vendrás a llenar este vacío? ¿Cuándo vendrás, cuándo vendrás, amor mío, a quitarme las penas y a ocupar tu lugar? ¿Cuándo te debo, cuánto te debo? Porque quiero liquidarte, hasta el último suspiro, de cariño y de desprecio. Yo ya sabía, yo ya sabía, yo ya sabía, que los besos que me dabas, las caricias que me hacías, Tenían su signo de tesor, nadie en la cuenta, nadie en la cuenta. No rebajes ni un suspiro, que suspiro por suspiro, todo te voy a pagar. Ahora robo, ahora mato, hoy me pongo mano a mano, todo te voy a pagar. Nadie en la cuenta, nadie en la cuenta. No rebajes ni un suspiro, que suspiro por suspiro, todo te voy a pagar. Ahora robo, ahora mato, yo voy a ver como te hago, todo te voy a pagar. Estoy tan lejos, esa tierra tan querida, de mi familia, que me espera el nuevo león. Ahora estoy preso, sentenciado de él por vida, y mi salida será por rumbo al panteón. Solo me queda soñar con mi linda tierra. Con mi morena y con todo lo que amo yo. No me arrepiento, no me arrepiento, de todo lo que me pasa, por la esperanza, por la esperanza, de querer vivir mejor. Solo quisiera, que el día que yo me muera, me sepultara en tierra de nuevo león. Ponte rey lindo, quiero enviarte este suspiro, en mi delirio, en tu suelo siempre estoy. Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida, y me despidan, con música hasta el panteón. Será de tanto quererte, que ya me sentí a tu dueño. Mujercita de mis sueños, mi adorada, flor de abril. De tanto amar te olvidaba, que tu amor ha sido un sueño, y que llegaste en la noche, y también te habías de ir. Que veas te quiero tanto, que sin verte, no me aguanto. Estrellita de mis sueños, ven dame un rayo de luz. Si bien no tengo la culpa, si se me borro el encanto, si un nuevo día ha llegado, y a mi lado no estás tú. Me pido a Dios, me concedas, Él volverá a ver tus ojos, y besar tus labios. Mujerro rojo, florecita de jazmín, porque la rosa más linda, se marchita, en tu presencia, y yo no tengo paciencia, si no estás cerca de mí. Mujerro rojo, florecita de jazmín, porque la rosa más linda, me dices que te arrepientes, y quieres volver conmigo. Mujerro rojo, florecita de jazmín, porque la rosa más linda, me dices que te arrepientes, y quieres volver conmigo. Por la traición que me hiciste, odio jamás lo he sentido, la mujer es para el hombre, de todo ser bien sabido. Mujerro rojo, florecita de jazmín, porque la rosa más linda, me dices que te arrepientes, y quieres volver conmigo. Mujerro rojo, florecita de jazmín, porque la rosa más linda, me dices que te arrepientes, y quieres volver conmigo. Mujerro rojo, florecita de jazmín, porque la mujer ha de ser fiel, si darle un buen trato sabes, pero la experiencia cuesta, cuando tratarla no sabes. Hoy le canto a la mujer, que hermosa de todo el mundo, de ellas vivo agradecido, y con un amor profundo, porque mujer fue mi madre, la que me trajo a este mundo. Hoy le canto a la mujer, que hermosa de todo el mundo, de ellas vivo agradecido, y con un amor profundo, porque mujer fue mi madre, la que me trajo a este mundo. Como el agua del río, que baja hacia abajo, así de mis manos, tu amor se me va. Quisiera evitarlo, y me cuesta trabajo, y aunque no quisiera, tengo que llorar. Tú ya no te acuerdas, de aquella noche, cuando me entregaste, tu amor virginal, cuando entre mis brazos, mujer te sentiste, y lo que me diste, no se vuelve ya. Música Traigo en mis labios, la huella de un beso, y un gran recuerdo, que no olvidaré, cuando tu cuerpo, tembló bajo el mío, cuando entre mis brazos, te hiciste mujer. Música Como el agua del río, que no se regresa, que más de mi vida, ya no te importe, pero hay muchas cosas, que tu alma no olvida, Música Hasta que tú me diste, tal vez sin querer. Música Traigo en mis labios, la huella de un beso, y un gran recuerdo, que no olvidaré, cuando tu cuerpo, tembló bajo el mío, cuando entre mis brazos, te hiciste mujer. Música Mi corazón, y yo decidimos, que era mejor, dejarte marchar, pero no, 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 no. Con tu imagen, llevo conmigo, no se si pueda, o deba olvidar, las tantas cosas, que fueron bellas, seguro estoy, que no volverás. Música Corazón, dime que voy a hacer, si tu fuiste, culpable también, hoy me ayudas, esto a resolver, no me dejes solo, con mi padecer. Música Mi corazón, y yo comprendimos, y hemos llegado a la conclusión, que nuestro encuentro ha sido muy tarde, Música Porque tú llegas, porque tú llegas, y yo me voy, me puede mucho, reconocerlo, y así lo siente, mi corazón. Música Corazón, dime que voy a hacer, si tu fuiste culpable también, hoy me ayudas, esto a resolver, No me dejes solo, con mi padecer. Música Era tiempo de agua, cuando ella se fue, que el campo de nuevo, lucía su verdor. Música Me dejó en silencio, llorando de amor, regando con llanto, mi desolación, yo que de palabras bonitas, no sé. Música Música Su nombre de pila, jamás lo aprendí, porque de cariño la quise llamar, y flor de naranjo, ramito de azar, la vida sin ella la tengo de más. Música Era tiempo de agua, cuando ella se fue, que el campo de nuevo, lucía su verdor. Música Me dejó en silencio, llorando de amor, regando con llanto, mi desolación. Música Tanto la quería, tanto la quería, que así la llamé, aunque sin su aroma, mi huerto dejó, mi flor de naranjo, no sabes que yo, cada vez que llueve, te recuerdo más. Música 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 Dices que muy sencillo será olvidarme, pero yo te aseguro que no es así, porque los besos y las caricias que yo te he dado, están sellados dentro de tu corazón. Música Si es que tú puedes, olvidar lo que te he dado, te felicito, pues fue grande nuestro amor. Música Yo no lo niego, que si te quiero con gran cariño, y que te llevo, dentro de mi corazón. Música Olvídame si puedes olvidarme, y me perdonas, pero yo lo dudaré, olvídame si puedes olvidarme, porque yo de mi parte, aunque quiera no podré. Música Música Si soy yo, no soy tu amante, vengo a saber, si ya de mi te cansaste, dime también, a mi no me has ofendido, yo bien lo sé, a la hora que quieras irte, Música Te puedo decir, yo vengo a que me lo digas, quiero saber, porque eso de andar llorando, no es para mi, si soy yo, no soy tu amante, quiero saber, Música Música Al cabo, si no me quieres, no me de morir, Música Tú me quisiste, me conseguiste, y yo te adoré, Música Ahora me dices, que quieres irte, y te dejaré, Música Música Si soy yo, no soy tu amante, quiero saber, Música Al cabo, si no me quieres, al cabo, si no me quieres, llorando, no me has de ver, Música Música Tú me quisiste, me conseguiste, y yo te adoré, Música Ahora me dices, que quieres irte, Música Ahora me dices, que quieres irte, y te dejaré, Música Son tantas, las penas, que tengo, lo mucho que me he querido, Música Que he sufrido, que siento, que vivo, que ando, en el mundo, Música A veces quisiera, quitarme la vida, Música Para no andar, Música 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 Quisiera, que de mi te compadecieras, y que tu a mi me comprendieras, Música Que sufro, que lloro, que sufro, que lloro, Música Son tantas, las penas, que tengo, lo mucho que he querido, Música 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 A veces quisiera, quitarme la vida, Música Para no andar, Música 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 Quisiera, que de mi te compadecieras, y que tu a mi me comprendieras, Música Que sufro, que lloro, Música Que sufro, que lloro, Música Música Quiero verte una vez más, pa decirte que te quiero, igual o más que ayer Música Y decirte que me muero, si no estás a mi lado, divina mujer Música Música Quiero verte una vez más, para besar tu boca, con ardiente pasión, para comerte a besos, y hacerte mil caricias, y darte el corazón Música 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 Quiero verte una vez más, para decirte que te quiero, igual o más que ayer, y decirte que me muero, si no estás a mi lado, divina mujer Música Música Quiero verte una vez más, para besar tu boca, con ardiente pasión, para comerte a besos, y hacerte mil caricias, y darte el corazón Música Quiero besar tu boca, quiero morder tus labios, y darte muchos besos, que te hagan suspirar, y hacerte que me quieras, como en aquellos años, y guardar el perfume, de tu boca sensual Música Música Quiero besar tu boca, quiero morder tus labios, y darte muchos besos, que te hagan suspirar, y hacerte que me quieras, como en aquellos años, y guardar el perfume, de tu boca sensual Música Música A tus ojos, vida mía, yo les canto, al verme en ellos, mi vida te entregué, y a pesar de que te quiero, tanto, tanto, si no te hago feliz, tampoco Música 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 En el fondo, de tus ojos, café oscuro, hay un raro, pulgor que me fascina, siento celos, al ver que parpadean, y hasta de ser aquel, a quien tu miras Música Música Ay que hermosa es la silueta, de tu cuerpo, que bonita es la figura, de tu boca, si supieras, vida mía, lo que siento, cuando mis manos, tu pelo castaño toca Música Música El perfume, que tu llevas por aliento, muy al fondo de mi alma se impregnó, de perderte vida mía, tengo miedo, porque eres la mujer, que tanto quiero yo Música En el fondo, de tus ojos, cabe oscuro, hay un raro, pulgor que me fascina, siento celos, al ver que parpadean, y hasta de ser aquel, a quien tu miras Música Música Que bonita es la silueta, de tu cuerpo, que bonita es la figura, de tu boca Música Música No me arrepiento, de todo lo que me pasa, por la vida, de tu boca, 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 La esperanza de querer vivir mejor, solo quisiera que el día que yo me muera, me sepultaran en tierra de Nuevo León. Monterrey lindo, quiero enviarte este suspiro, en mi delirio en tu suelo siempre estoy, le pido al cielo, a mi tierra volver conmigo, despidan y me despidan, con música hasta el panteón. Música Si un nuevo día ha llegado, y a mi lado no estás tú. Música Le pido a Dios me concedas, él volverá a ver tus ojos, y besar tu labio rojo, florecita de jazmín. Música Porque la rosa más linda, se marchita en tu presencia, y yo no tengo paciencia, si no estás cerca de mi. Música 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 A mi no me andes buscando, tu valor ya está perdido, en brazos de otra mujer, también logré hacer mi nido, por mi jamás te preocupes, todo es bien correspondido. Música 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 Hoy le canto a la mujer, que hermosa de todo el mundo, de ellas vivo agradecido, y con un amor profundo, porque mujer fue mi madre, la que me trajo a este mundo. Música Como el agua del río, que baja hacia abajo, así de mis manos, tu amor profundo, porque mujer fue mi madre, la que me trajo a este mundo. Música 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 Como el agua del río, que baja hacia abajo, así de mis manos, tu amor se me va. Música Quisiera evitarlo, y me cuesta trabajo, y aunque no quisiera, tengo que llorar. Música Tú ya no te acuerdas, de aquella noche, cuando me entregaste, tu amor virginal, cuando entre mis brazos, mujer te sentiste, y lo que me diste, no se vuelve ya. Música Traigo en mis labios, la huella de un beso, y un gran recuerdo, que no olvidaré. Música Cuando tu cuerpo, tembló bajo el mío, cuando entre mis brazos, te hiciste mujer. Música 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 Que te he querido, como el más rico tesoro, con que me pagas, estas lágrimas que lloro. Música Pero algo ingrata, hay con otro pagarás. Música Que te quise, que te quiero, no lo niego. Música Que te he querido, como el más rico tesoro, con que me pagas, esas lágrimas que lloro. Música Pero algo ingrata, hay con otro pagarás. Música Música Cuando vendrás, amor mío, me pregunto a diario, llorando en tu almohada. Música Al ver tu campo vacío, donde duermes conmigo, abrazado en la cama. Música Para que acabes tu frío, con todo este fuego, que quema mi alma. Música Cuando vendrás, amor mío, le pregunto a diario, a tu bello retrato. Música Música Porque entre más yo lo miro, lo beso y lo guardo, y más lo mandato. Música Y más suspiro y suspiro, al verlo en tu almohada, ocupando tu campo. Música Música Cuando vendrás, amor mío, le pregunto a diario, cuando vendrás, amor mío, a quitarme las penas, y a ocupar tu lugar. Música Música Cuando vendrás, amor mío, le pregunto a diario, a tu bello retrato. Música Porque entre más yo lo miro, lo beso y lo guardo, y más lo maltrato. Música Música Cuando vendrás, amor mío, cuando vendrás, a llenar este vacío, cuando vendrás, cuando vendrás, amor mío, a quitarme las penas, y a ocupar tu lugar. Música ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Música Porque quiero liquidarte, hasta el último suspiro, de cariño y de desprecio. Música Yo ya sabía, yo ya sabía. Música Que los besos que me daban, las caricias que me hacían, tenían su signo de tesor. Música Música No rebaques ni un suspiro, te suspiro por suspiro, todo te voy a pagar. Música 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 Estoy tan lejos, esa tierra tan querida. Música De mi familia, que me espera el nuevo león. Música Ahora estoy preso, sentenciado de él por vida, y mi salida, será por rumbo al panteón. Música Música Por el dinero, que siempre es indispensable. Música 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 Solo me queda, soñar con mi linda tierra, con mi morena y con todo lo que amo yo. Música Dices que muy sencillo será olvidarme, pero yo te aseguro que no es así. Música Porque los besos y las caricias que yo te he dado, están sellados dentro de tu corazón. Música Si es que tú puedes olvidar lo que te he dado, te felicito pues fue grande nuestro amor. Música Yo no lo niego, que si te quiero con gran cariño, y que te llevo dentro de mi corazón. Música Olvídame si puedes olvidarme, y me perdonas, pero yo lo dudaré. Música Olvídame si puedes olvidarme, porque yo de mi parte, aunque quiera no podré. Música Música Dices que muy sencillo será olvidarme, pero yo te aseguro que no es así. Música Porque los besos y las caricias que yo te he dado, están sellados dentro de tu corazón. Música 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 Soy o no soy tu amante, vengo a saber, si ya de mi te cansaste, dime también, a mi no me has ofendido, yo bien lo se. Música A la hora que quieras irte, te puedo decir, yo vengo a que me lo digas, quiero saber, porque eso de andar llorando, no es para mi. Música Si soy o no soy tu amante, quiero saber, al cabo si no me quieres, no me he de morir. Música Música Tú me quisiste, me conseguiste, y yo te adoré. Música Ahora me dices, que quieres irte, y te dejaré. Música Si soy o no soy tu amante, quiero saber, al cabo si no me quieres, al cabo si no me quieres. Música Llorando, no me has de ver. Música Llorando, no me has de ver. Música Son tantas, las penas que tengo, lo mucho que he sufrido. Música Que siento, que vivo, que nando en el mundo. Música A veces quisiera, quitarme la vida, para no andar, sufriendo en el mundo. Música Quisiera, que de mi te compadecieras, y que tu a mi me comprendieras, que sufro, que lloro, que sufro, que lloro. Música Son tantas, las penas que tengo, lo mucho que he sufrido. Música Que siento, que vivo, que nando en el mundo. Música A veces quisiera, quitarme la vida, para no andar, sufriendo en el mundo. Música Quisiera, que de mi te compadecieras, y que tu a mi me comprendieras, que sufro, que lloro, que sufro, que lloro. Música Quiero verte una vez más, para decirte que te quiero, igual o más que ayer. Música Y decirte que me muero, si no estás a mi lado. Música Como el agua del río, que no se regresa, que vas de mi vida, ya no te importe. Música Pero hay muchas cosas, que tu alma no olvida, hasta que tu me diste, tal vez sin querer. Música Traigo en mis labios, la huella de un beso, y un gran recuerdo, que no olvidaré. Música Cuando tu cuerpo tembló bajo el mío, cuando entre mis brazos, te hiciste mujer. Música Mi corazón y yo decidimos, que era mejor, dejarte marchar. Música Pero tu imagen, llevo conmigo, no se si pueda, o deba olvidar. Música Las tantas cosas, que fueron bellas, seguro estoy, que no volverás. Música Corazón, dime que voy a hacer, si tu fuiste culpable también. Música Hoy me ayudas, esto a resolver, no me dejes solo, con mi padecer. Música Mi corazón y yo comprendimos, y hemos llegado a la conclusión, que nuestro encuentro ha sido muy tarde, porque tu llegas y yo me voy. Música Me puede mucho, reconocerlo, y así lo siente, mi corazón. Música Corazón, dime que voy a hacer, si tu fuiste culpable también. Música Hoy me ayudas, esto a resolver, no me dejes solo, con mi padecer. Música Era el tiempo de agua, cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su verdor. Música Me dejó en silencio, llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Música Yo que de palabras bonitas, no sé, para ti te hablaba del cielo vestido de gris, de la vez que al alba trinaba feliz, de arroyos que lleva al río su canción. Música Su nombre de pila jamás lo aprendí, porque de cariño la quise llamar, que flor de naranjo, ramito de azar, la vida sin ella la tengo de más. Música Era tiempo de agua, cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su verdor. Música Me dejó en silencio, llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Música Tanto la quería que así la llamé, aunque sin su aroma mi huerto dejó, mi flor de naranjo no sabes que yo, cada vez que llueve te recuerdo más. Música 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 Sabía muy bien que ibas a irte de mi vida, que nadie va a curar mi herida, que me ahogará la soledad. Música 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 Que ahora te canto con la vida, que ya no es nada sin tu amor Si me ven llorar, lloren conmigo, si me oyen cantar, hagan lo mismo No me dejen solo, por favor les pido, que mi gran amor ya no está conmigo Agarró su rumbo y se fue pa' siempre, me dejó llorando, lágrimas de amor El dolor profundo que mi alma siente Me está perforando Este corazón Ayúdenme No me dejen solo, que este sufrimiento me puede matar Ayúdenme Por favor les pido, que ya te he perdido, que ayuden a llorar Ayúdenme No me dejen solo, que este sufrimiento me puede matar Ayúdenme No me dejen solo, que este sufrimiento me puede matar Me ayuden a llorar Que ganas tengo de verte Si vieras que triste estoy Me siguen las malas fuertes, porque al perderte perdí tu amor Aquí tengo tu retrato Aquel que me diste a mí Al verlo tan solo un rato Más y más Más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Bien sabes que sin tus besos mi vida no puede ser Castillame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón Más y más lloro ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Bien sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Mi vida no puede ser Castillame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón Con que me pagas El cariño que te tengo Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas que me has hecho Pero alma ingrata ¡Ay conmigo!